Hola, mi nombre es Verónica García y quiero invitarte a realizar este curso online sobre interpretación de la carta natal. Vas a poder iniciarte en el maravilloso mundo de la astrología y entonces vas a poder entenderte desde otro lugar. Vas a entender la estructura y el lenguaje astrológico que también te va a servir para ver a los otros desde otro punto de vista. Vamos a trabajar en la carta sobre nuestros aspectos tensos, aquellas cuestiones que se nos repiten y que venimos a trabajar para que puedas verlos desde otra mirada y también vas a poder reconocer cuáles son tus talentos, cuáles son tus virtudes para poder potenciarlas. Vamos a ir haciendo un recorrido desde el amor, la pareja, los hijos, la vocación, el trabajo, el dinero, la salud. Vamos a hacer un recorrido por los signos, los planetas y las casas y después vamos a ver cómo vincular esa información. Te voy a contar al respecto de la carta natal los tres ejes más importantes que son el complejo solar, el complejo lunar y el complejo del ascendente. Entonces al terminar el curso vas a poder hacer una redacción de una carta natal y esto lo podés usar para un emprendimiento personal como también para información para potenciar todas tus virtudes y lanzar ese proyecto que tengas ganas, que tengas trabado. Todo el curso está grabado en videolecciones para que vos puedas armar tu plan de estudio de acuerdo a tus tiempos y a los cuales podés acceder desde cualquier dispositivo. Así que en cualquier momento podés escuchar, repasar cualquier lección. Todo en un lenguaje súper simple, no necesitas tener conocimiento previo y aparte yo voy a estar en el sector privado para miembros respondiendo todas las preguntas que puedan surgir durante el curso. Abajo del video tenés toda la información que necesitas para inscribirte. Aprovechas ahora, tenés el 50% de descuento. Así que toma esta oportunidad, aprovecha que está la energía disponible para vos. Gracias. 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 Gracias.